Filtran fotos de la ganadora de Miss Universo 2023 antes de las cirugías, parecía otra persona. Miss Nicaragua, Chinese Palacios, algunos dicen que no hay mujer fea, sino mujer pobre, y es que si bien las concursantes de Miss Universo, el mayor certamen de belleza del mundo, nacieron con buena genética que las ayudan a ser hermosas de forma natural, para nadie es un secreto que casi el 100% se somete a cirugías para realzar su belleza o cambiar su rostro y cuerpo, y cumplir con las estrictas normas físicas que el riguroso certamen exige, y es que desde que se popularizaron las cirugías plásticas, es común ver fotografías del antes y después de las ganadoras del Miss Universo, teniendo casi todas grandes cambios físicos y pareciendo otras personas antes de concursar en el certamen y convertirse en las mujeres más bellas del mundo. Tal es el caso de mi Nicaragua, Chinese Palacios, quien la noche de ayer se alzó vencedora en el Miss Universo 2023, convirtiéndose así en la mujer más bella del planeta, y que como era de suponer, los fans han escudriñado en su pasado encontrando fotografías de cuando era más joven, luciendo distinta en la actualidad, que literalmente es considerada la mujer más bella. Y es que si bien lucía hermosa, antes su belleza era distinta, incluso la chica no tuvo reparo en comentar que durante un tiempo la apodaban la niña Nakatamales, ya que su familia se dedica a vender este popular platillo nikaguarense, cosa que no la avergonzaba, al contrario, presume con orgullo como su madre y abuela preparan este platillo, pero donde Chinese lucía una imagen bastante común, que muchos en ese entonces pensaban, no podría convertirse en Miss Universo. Sin embargo, la joven desde muy chica decidió inscribirse en concursos de belleza, y es por eso que también se filtraron imágenes de cuando tenía entre 16 y 17 años, siendo ganadora de Miss Team Nicaragua, y donde como embajadora de la belleza nikaguarense se presentaba en varios eventos, de igual modo luciendo distinta a la actualidad antes de las cirugías. Pero lo sorprendente es que mientras otras participantes quieren ocultar a toda costa los procedimientos estéticos a los que se someten para volverse más bellas, la ahora Miss Universo compartió en varias ocasiones videos y fotos donde mostraba su antes y después de las operaciones, mostrándose orgullosa de poder cambiar para sentirse mejor, y volverse cada vez más regia al grado de ahora ser Miss Universo. ¿Y usted cree que mi Nicaragua se veía muy distinta antes de ganar el Miss Universo? ¿Y usted cree que mi Nicaragua se veía muy distinta antes de ganar el Miss Universo?